El Comité Ejecutivo de la FIFA, si la FIFA, el que organiza el Campeonato Mundial de Fútbol, entre otras cosas, sospechado de recibir sobornos millonarios. Ramita, un escándalo de proporciones hasta ahora desconocidas. Ya son varios, Adri, los dirigentes que han sido detenidos en Suiza. Por esto que vos mencionabas, estamos ante un caso realmente alarmante y que tiene alcance mundial, porque en todos los medios del mundo ya se está hablando de esto. Lo que estamos observando allí es el hotel a donde estaban estos dirigentes y a donde fueron detenidos. A ver, la operación se desarrolló de madrugada en este hotel que les decíamos, en el que se encontraban reunidos, serían nueve oficiales de la FIFA y cinco empresarios. Hay tres argentinos entre ellos. Según el vocero de la FIFA, ni Joseph Blatter ni Jerome Balk están incluidos en la investigación. A ver, hagamos un punto acá. Analizan episodios de corrupción de los últimos 20 años. Exacto. Y el presidente de la FIFA está inmune. Por ahora. Ok, déjalo ahí, está bien. Lo dejamos ahí. Para pensar.